Este viernes el conductor Jaime Choca Manlos anunció su salida de más espectáculos programa que comparte con Yasmin Pinedo. El también productor explicó que este 2023 será un año en el que cumplirá otros retos profesionales y no podrá acompañar más a la China en la conducción del espacio televisivo. Primero quiero agradecerte China porque dije que no te conocía y me daba cierto temor de compartir un espacio contigo, pero he quedado encantado. Voy a dar un paso al costado de más espectáculos. Este 2023 se vienen proyectos personales. Estoy en estudios que me van a ocupar más tiempos. En la carencia de producción se vienen más proyectos. No quiero que el público piense que voy a estar a medias, dijo Choca ante la mirada atenta de Yasmin. Asimismo le dedicó un potente mensaje a Yasmin. Este es tu espacio. Te felicito por todo lo que lograste estos meses. Ya estás posicionada y te has convertido en el horario, expresó. Por su parte, Yasmin, visiblemente emocionada, aseguró que aprendió mucho de Choca en estos meses. Me da mucha pena que te tengas que despedir. Te vamos a extrañar un montón. Hemos podido divertirnos. Para los que no lo saben, eres un ser humano maravilloso. Tienes un corazón que no se quiere mostrar. Que logres más éxitos de los que ya tienes, dijo Yasmin. Tienes un corazón que no se quiere mostrar.